y continuamos y ahorita ya kelin se va a tirar, luego de eso se tira al chiqui y luego hacemos leña mucho eso que hacía Tarzan no es tan sencillo, dale que te vaya Tarzan desde arriba ya se sarta a los ojos al menos para donde esta limpio no muchachos esta calidad tiranse la curiosidad la curiosidad mató al gato pero de él en todos modos hasta allá si no te soltes regresa porque te regresas a su mascara gran garrote cayo la pataleña mató no en serio donde cayo esto de ahi va dale yaki te estas perdiendo de buenas cosas es que me voy para que esta chingona no llego disfruta de las pequeñas cosas de arriba es mejor porque eso no creas da miedo mira que da miedo ese no lo pierdo dale yaki chiquita te vas a tirar chiquita así vamos a poner la canción en el video vuela vuela yaki desde arriba yaki desde arriba no ay dios si yo peso mas que vos si lo aguantas en serio o te bajas allá no hay problema también ay yo voy a recibir un gran gama vuela 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 me llevo pa que buchas me llevo chiqui 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 trae no buchas no buchas no como eres el palo calidad si no funciona a ver a ver quien de las dos mujeres mas valiente ay dios hay muchachos de ver ahí ya si me caigo mucha dale dale no te caes yo si me caigo a te levantar dale hombre ay no buchas no buchas me miedo lo voy a salir ahora toma 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 la cámara grabe grabe la энергia de mejor a ver la lina imagina porque esta comando los nervios pasas ahí va Tarzan jaja jajajaja jajajaja jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajaja Pero Tarzana agarra un... De aquí no se puede, va. No, está muy bajo. Intenta si puedes subir para allá. No, no se puede. Mira, debe tener un machete para la digital. Mucha, ¿cómo salió ese bifoco? Eso lo cortaron y para lo mismo, para tirarse. Ajá. Es el bifoco de nación, no más. Pues sí, a ver, o sea, el bifoco de ahí arriba. Por allá debe tener su inicio. Sí, se baja, pero alguien aquí se encargó de volarle la punta. Y hizo la misma casaca, ¿no? Sí. Porque para qué otra cosa lo han hecho. Está cálida. Mira que el bifo tiene. Kirby, Kirby, si quiere. Pero yo muevo el palo. Kirby, si muevo el palo. Mira desde dónde viene el bifoco. Pero por eso no se revienta porque también viene va a agarrar. Agarrar. Yo quiero tirarme de ahí arriba, muchachos. Vamos a ver si la Jackie sí tiene valor más que la chiqui. Pero va hasta allá. Ajá. ¿Por qué hasta allá? No, hombre, jálalo y... 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 No, no, no. Tiralo, tirate. Tirate. Claro que lo tiro. No, muchachos. No, no, el bejuco no te va a mecer hacia allá. Ni siquiera, ni yo llegué y ahora... Mira, mira. Ay, porque lo desvió la hoja. Ey. Y si hacemos una puestita aquí chiquita, a ver quién llega más alto. Más alto. Para arriba, como subiendo la cuerda. ¿Quién puede? Toma, quiero ver. Vamos a ver si puedo. Ahí está Kelvin, primer participante. Primer participante tenemos como a Maynor Huracán. Dos, tres. Ay, se la ya que hizo de rápido. Mira, Maynor, parecen de esos que están en el circo. Las mujeres que bailan. Miren. Pero espérate, me voy a bajar. Espérate. Dice que va a ir a Miley Cyrus. Estaba cantando. ¡Aquí me puedo creer! Espérate, chompo. Voy a bajar, voy a bajar. Espérate, voy a bajar. Ahí está. Ahí viene, chompo abajo. ¿Quiere decir algo? ¿Qué quieres decir? Espérate, Kelvin, de abajo es más bonito grabar. Me quedo sombrero entre esas mujeres que se culen en gran vuelta. Ah, pero lo que pasa es que ellas usan protección. Ah, pero a ley tiene que tener fuerza. Chom, toma. Mira, ahí va la nena. Ay, es Kelvin. Yo creí que era la chiquita. Con la cuda. A ver, sea Kelvin, a ver, sea Kelvin. Espérate, ahorita voy. Mira, Kelvin, que no le pese al cuerpo. Yo no le iba a pensar como así. No, pero para allá no nos tiempan. No, pero para allá no nos tiempan. No, no es lo justo. Ah, me celo. Ahí va, Kelvin. Te amo. Yo trabajé en circo. Yo trabajé en circo. Kelvin, además de Alpañil, trabajó en circo. Él es Kelvin, el chico del circo. Él es Kelvin. Mira, ¿qué es el circo? Ya no aguanta. Y mira, ¿qué es el circo? Ya no aguanta. Y suelta, suelta. Ya me suelta. Solo que no sabe cómo va a dar. No, despierto. Se despide. Ya, ya, agarren la bota. Vamos a buscar leña. Vamos a agarrar el lago aquí. Yo no sé de quién fue la idea de ir a columpiarse. Vamos, en la entrada hay una rama. Hagamos eso porque no nos va a dar tiempo de regresar. Bueno, de que regresamos, regresamos. Pero nos vamos a mojar. Y ya es de noche. Bueno, ya casi. Entonces, como que no conviene. Llevemos toda la leña para acá, Jackie. Si no, no te quedas sola. ¿Te trabo el machete? Tráetela con todo y leña. Con todo y machete. Hay que terminar esto. Bueno, yo solo voy a grabar estos dos videos y vamos a continuar con lo que estamos haciendo. Supuestamente veníamos a cortar leña, pero esos bananos y el bejuco como que nos quitaron tiempo. Muchachas, si Botas estuviera ahí, yo creo que revienta el bejuco o no. No, el bejuco aguanta mucho. El bejuco está bien fuerte. Sí, yo pensé que yo me iba a caer, que lo iba a deslizar para abajo. ¿Y no está tan listo el bejuco? No, es asfer. ¿Y no te la suma tanto la mano? No. Está a calidad, pero como sea. El bejuco es ideal para ese trabajo. Ojalá que estuviera a la orilla de un río a río, de verdad. No, para tirarte, macho, chorococas. No hay cuidado, tiene ajá, tiene hormigas. No sé cómo le, la Jackie le dice chorococas. ¿Cómo le dicen? A ver, ya, aquí hay una idea. Por aquí en la aldea circulan, ¿cuántas frases? Bueno, yo solo conozco dos para llamar a estas hormigas grandes. Una es decirle chorococas, como dijo la Jackie. La otra que son popos. No, los son popos no son estos. Ah, bien. Ah, es chorocanas. Los son popos son los amarillos. Los son popos son hormigas grandes, ¿no? O sea, esos... Pero no muerden. En cambio, esos sí. Estos se muerden. Este que están en el pedazo, si querés, con otros en el pedazo. Cortan. Si querés. No quitan el pedazo, sino que cortan. Pegan como un filacito con sus dientes, así. Y lo cortan. El punto es de que, pero, a los chorococos también le dicen son popos. Esa leña que estoy partiendo, yo también. Entonces, una pregunta que hago. ¿Qué, cómo le dicen las personas que nos ven? Chorococos, chorococas, ¿cómo es? Chorococas. Chorococos, co-cocas. Chorococas. Yo le digo así. No son chorococos, no chorococos. Chá, a ver. Chorococas. Chorocanas, pero yo le digo chorococas. Chorococas, chorococos, sí. Ya veis, ya hay otro ahí, otro que está contraccionando. Y son popos, pues, no sé. Comenten a ver quién gana así, chorococos, chorococas, chorococas, chorococas. Chorocanas. O son popos, no sé, pero ahí comenten. Chorococas. Como la chica es saludando a, ¿cómo se llama? Voy a pasar ya aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a ver a la chiquita que está aquí. Bueno, amigos, si yo me despido con este video, nos vemos casi hasta la próxima, porque ya si seguimos aquí, bueno, yo encontré un buen palo aquí. Así que como que lo voy a apartar, que está verde. Así que no, no lo voy a apartar. Como quiera, este, nos vemos hasta la próxima. Ey, todos muéstrense y digan adiós. Ya aquí. Adiós. Adiós. Gracias.